Vamos a empezar, ¿no? Primero con nuestra pasta. Pasta con calabacitas. Vamos a hacer hoy, necesitamos nuestra pasta, que ya está cocida. La que ustedes quieran, pero sí que sea cortita. Que no sea fideo. No, si quieren tornillito que es fusilio, el bastoncito, la que ustedes quieran. Hoy nosotros escogimos codito. Vamos a necesitar calabazas en medias lunas, cebolla morada, aceituna negra, jitomate deshidratado, ajo y unas hojitas de albahaca. Vamos a empezar con el ajo. Mira, a pesar de que el nombre dice pasta con calabacitas, de todo lo que lleva. ¡Qué rico! Muy completa, ¿eh? La verdad es que muy, muy completa. Vamos a empezar por... ¿Te ayudo? Fuerte, sí, muchas gracias. Potente. La lumbre. ¡Ah, chirrión! Luego le vamos a agregar... Es que es morada, entonces es más fuerte. Claro, mucho más sabor. Sabor, color. Porque si no el ajo se nos va a chamusquear. Acuérdense que el ajo se dora mucho más rápido que la cebolla. Le vamos a agregar nuestras calabazas. Yo creo que con estas... Le vamos a agregar aceitunas negras. Oye, ¿por qué hay de media luna las calabacitas? ¿Para que sean más chiquitas? Para darle forma, ¿no? Que se vea diferente nada más. Unas las tenemos alargadas, estas en rueditas. Para que haya formas y colores. Divertido. Figuras. Oye, a pesar de que la aceituna negra es medio fuerte, con ya la combinación de verduras y eso... No va a predominar la aceituna. Yo creo que va a predominar el ajo. ¡Ay, qué rico! ¡Me encanta el abrazo! Y ya casi va a estar... Entonces, hasta el final le vamos a agregar nuestro jitomate deshidratado. Que acuérdense que este lo podemos encontrar totalmente deshidratado o el que viene en aceite de oliva tanera. Oye, dime una cosa. ¿Ese no lo podemos hacer nosotros con jitomate natural? Lo podemos hacer, lo podemos meter, cortar en rebanadas delgadas. Lo podemos poner ya sea en un tapete de silicón o en el papel encerado. Sí. Y lo vamos poniendo en el horno de poco a poquito para deshidratarlo totalmente. ¡Qué rico! Yo pensé que se contaba. ¡Yo tampoco! ¿Qué hay que hacer? Deberíamos hacer tortas y verduras deshidratadas. Qué buena idea si me anda ocurriendo, de veras. ¡Tú muy bien! Oye, ¿con qué lo podemos sazonar? Le vamos a agregar sal y pimienta. Y unas hojitas de albahaca. Albahaca. Creo que es mi favorita. Creo que es mi favorita. Oye, pues qué rico. Vamos a poner pimienta. Hoy sí un mochito. Hoy sí un mochito. Sí, ¿no? Y le vamos a agregar un poquito más de sal de lo normal porque acuérdense que es pasta. Ok. Entonces realmente sí para que sepa. Tan, 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 tan. Nuestras calabazas aquí nos van a quedar crujientes. Pero no hay que dejar que se... Que se batan. Porque si no se van a empezar a humedecer y ya no nos va a quedar tan rico. Ok. Y el toque final, vino blanco. ¡Té-té! ¡Muy bueno! ¡Qué rico! ¡Anda usted, qué rico huele! Ya cambió. Ya cambió. Aquí lo único que vamos a esperar es a que se evapore un poquito el vino para que no se nos vaya a mojar tanto nuestra pasta. Sí. Lo vamos a dejar un ratito aquí nada más. La pasta digamos que es lo último que vamos a poner. Lo último que vamos a poner. Que si no se nos va a batir. Excelente. Buenísimo. Entonces nomás vamos a esperar un segundito y ahorita regresamos. Muy bien. Correcto. Seguimos con... Luego vamos a preparar... Estas albóndigas. Estas albóndigas. Estas albóndigas de pescado. Vamos a necesitar pescado, que será como 400 gramos, medio kilo de pescado, ya sea blanco del Nilo, vas a orientar algún pescado blanco. Es que siempre nos has recomendado. Más o menos, ¿no? A buen costo. Vamos a necesitar apio, zanahoria y cebolla y una pieza de huevo y esto lo vamos a moler. Ok. Pero yo aquí... Me toca a mí. Tengo uno molido. Una molienda. Yo tengo uno molidito. Lo que usted me va a ayudar, por favor, vamos a hacer una salsa de perejil en el cual vamos a moler perejil. Yo me la sé perfecto. Cebollita. ¡Ay, sí! Sal y pimienta. Ok. Esto lo toca a usted y le podemos agregar un poquito de sal y pimienta y agua. A ver. Por acá. Yo voy a hacer de comer el día de hoy esta pasta. ¿Una vez? Yo una vez. ¿Qué dices? Me encantó. Huele. Yo creo que con esta. Ok. ¿Quieres la sal de una vez? De una vez. Sal y pimienta. Oye, Ana Cati, ¿se le pueden echar otras verduras? Ok. O sea, parte de la calabaza, por ejemplo, ajotes. Brócoli, ejote. Me gusta el ajote, brócoli. Tan, 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 tan. Es que yo soy más así. Así le calculo. Es que así le calculo mejor. Así ya sé cuánta está cayendo. A ver, ¿cuántos granitos le echaste, Ana, Cati? Bueno, granitos no, pero sí te puedo decir que son como tres gramos. Muy bien. Más o menos. Tres gramos. Esta ya nos quedó. Mientras nos ayuda con la salsa. Ok. Vamos a quitarle un poquito el caldito. A la pasta, ¿no? No se rompiera. Ahorita lo vamos a integrar bien, bien. Voy a hacer esto que está más fácil. Vamos a escurrirlo. Ok. Y aquí ya lo vamos a poder integrar bien. ¿Cómo te quedó? Vamos a hacer el antojo a nuestra pestaña, saca. Ya, ya se hambre. Sí, una pastita. Huele muy lejos. Ya estoy así con la pasta. La vamos a integrar bien. Aquí si quieren igual un poquito de queso parmesano o solita. De una vez vamos a servirla. Tengo uno. Bueno, te toca, Tito. Sí, yo quiero servir. Y nosotros vámonos con nuestra salsa. La vamos a poner acá. Ok. ¿Sí quedó bien o que era más molida? No, te quedó perfecta. No me vas a regañar, Ana, Cati. No, hoy sí te quedó perfecta. Y ahora vamos a empezar con nuestras albóndigas. Bueno, me voy a llevar el pescado para acá. Sí. Y yo aquí digo que la manera más fácil, y hoy sí para no batirnos tanto las manos, por la consistencia que tiene el pescado. No es lo mismo como cuando hacemos albóndigas de carne, que es más pesadita porque llega a llevar arroz o pan molido. En esta ocasión no estamos metiendo nada. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser agregarlas. ¿Con la cuchara? Con la cuchara. El pescado tiene la consistencia, o sea, o la propiedad de que como lo dejes, la forma la va a tomar. Ok. Entonces, pues más fácil. Muy buena se ve esta pastilla. No, bueno, ya tú ya vas a desayunar. Yo sí, la verdad. Vamos a agregar otra. Me encanta la celabas de la parte. Y las vamos a dejar en nuestra salsa de perejil por 30 minutos. Perfecto. Acá se van a cocer de volada. Ahí se van a cocer solitas, ¿no? Vamos a subirle un poquitín. Muy bien. Me voy a llevar esta. ¿Vamos a hacer nuestro postre o qué? Un postre de volada. ¿Viste qué rico postre? Para nuestro postre vamos a necesitar galleta de chocolate molida, que serán como dos paquetes. Ok. Vamos a necesitar también mantequilla derretida. Y hoy, yo la verdad es que me adelanté un poquito, porque lo tenemos que hornear. Ya. Ya que esté molida nuestra galleta con la mantequilla, lo vamos a hornear por 15 minutos, entre 150 y 180 grados. Lo vamos a dejar enfriar y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a necesitar crema batida. Ajá. La vamos a poner a calentar. Y cuando ya esté caliente, le vamos a agregar nuestro chocolate. ¿Chocolate blanco? Estas son, sí, lunetas de chocolate blanco. Ajá. ¿Por qué lo puse blanco? Porque ya tenemos acá el chocolate oscuro, entonces, para darle mezcla, ¿no? Le vamos a agregar nuestro chocolate. Lo vamos a desbaratar. Esta ya te quedó, me voy a llevar esta. Vamos hirviendo. Las albóndigas. Las albóndigas, te voy a dar un platito. Me voy a dar un muro de hambre. No, yo también, todavía aquí tengo mi plato y no le voy a dar a Edgar. Tú vas a poder servir tus albóndigas mientras yo... Termino el postre. Sí. Y aquí, ya casi está derretida. Mira, la devolada se derrite, ¿verdad? Totalmente, casi. Bueno, todavía le falta un poquitín. Sí. Y lo único que vamos a hacer va a ser agregar las frambuesas. Y las arzamoras. Si tú quieres, puedes ir poniendo. ¿Aquí? Ahí. Perfecto. Nada más. Todas, ¿no? Todas, todas, así. Y lo único que vamos a hacer es agregar nuestro chocolate. Lo vamos a poner en el refri. Yo te voy a robar unas, porque tú ya... Por supuesto. Para que vean cómo queda nuestro postre terminado. Por una hora en el refri, más o menos. También vamos a ponerle unas. Es importante, va a ser por una hora. Una hora ya cuaja todo. Para que ya esté perfectamente bien. Un poquito de azúcar glas. Sí. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a preparar? Ahí te va. Unos moñitos de pera. Ya quiero probarlos. Unas enchiladas de camarón seco. Y tarta de mousse de chocolate. Excelente. Pero es otro chocolate. Para empezar bien la semana. Entonces voy a terminar este. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Anacati, buen fin de semana. Igualmente. Descansen, diviértanse. Nosotros vamos aquí a desayunar. Perfecto.